Dice enojar a muchos chilenos. Hace unos días subí un video hablando sobre el membrillo y conté que no se suele comer crudo, por lo menos acá en Argentina, donde siempre se hace como dulce de membrillo. Me llenaron de comentarios contándome que en Chile sí se come crudo y me explicaron cómo hacerlo. Hay dos formas. La primera es machacarlo bien fuerte para después ponerle sal. ¡Más duro! Según dicen, con este proceso reducimos la astringencia y le damos un sabor más agradable. ¿Vamos a probarlo? Vamos a echar un poquito de sal, como me dijeron. Probamos. ¡Wow! Súper aromático. Sigue siendo un poco astringente. También escuché que lo machacan y lo dejan algunos días o que lo pinchan y lo dejan de una noche a otra. Pero está bien, ¿eh? Tienes sabor a una pera quizás un poco madura. Vamos a probar la segunda forma, que es rallándolo. Se le pone sal. Y algunos me dijeron también que le ponga limón. Ahora sí, vamos a probarlo. ¡Wow! Se sigue sintiendo esa sensación un poco astringente, pero muy dulce. La sal te hace salivar y te permite comerlo, mucho más tranquilo. Y el limón, a diferencia de hacerlo más ácido, no sé, lo hace como más equilibrado. Le di tan duro que creo que rompí la cuchara. Si te gustó, dale like y suscríbete. Y déjame en los comentarios qué otra fruta querés que pruebe.